Hola, mi nombre es Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar de pruebas a estrés en riesgo de crédito y matrices de transición. Vamos a dar una muy breve introducción a lo que son las pruebas a estrés. Y vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo estresar una matriz de transición y cómo predecir matices de transición en un ambiente de estrés. ¿Qué es una prueba de estrés? Al menos en el sector bancario. Es una herramienta, metodología o ejercicio que pone a prueba la resistencia de un banco o sistema bancario. Ante escenarios adversos, severos pero plausibles. Menciono que es un ejercicio porque usualmente hay un regulador involucrado que ya sea que fuerza a los bancos a, bueno, les pide a los bancos que liberen y que reporten ciertos ejercicios de pruebas a estrés. O que organiza ejercicios nacionales o incluso internacionales para evaluar el sector bancario en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, en México, quien organiza los ejercicios de pruebas a estrés es el Banco de México. En Reino Unido es el Banco de England. Y el regulador ahí es el PRA. Y en la Unión Europea sería el Banco Central Europeo. El regulador ahí sería el EPA, ¿no? Menciono que pone a prueba la resistencia de un banco. ¿Qué se refiere con resistencia? Actualmente las pruebas de estrés lo que hacen es analizar si un banco tiene suficiente solvencia para poder resistir condiciones económicas adversas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con solvencia? Porque suena a riesgo de liquidez y está relacionado, pero no es lo que... Esto vamos mucho más allá que son los riesgos de liquidez. Los bancos tienen que, por regulación, usualmente tienen que tener un guardadito de dinero. ¿Por qué? Porque los bancos asumen riesgos y estos riesgos, si de repente tienen muchas pérdidas por los riesgos asumidos, pueden llegar a la banca rota. Y en ese caso, pues, la gente tendría que... La economía... La gente perdería mucho dinero. Y sea que el gobierno o tiene mucha gente muy pobre o el gobierno tiene que rescatar a un banco. Y no queremos eso. Nadie quiere eso. Nadie quiere ni que la gente pierda su dinero, ni el gobierno va a querer exponerse al riesgo de tener que rescatar a un banco. Entonces, usualmente lo que hacen es pedirle al banco que no invierta todo el dinero que tiene, sino que tenga un guardadito de dinero. Y cuánto tienen que guardar los bancos. Voy a estar sobresimplificando mucho de los procesos que voy a estar hablando. Pero, de manera muy simple, un banco tiene una distribución de pérdida o tiene que calcular su distribución de pérdida. Y tiene que guardar cuánto espera perder. Pero pueden haber desviaciones. Entonces, por estas desviaciones de lo que tú esperas perder, pues, necesitan guardar más dinero. Entonces, necesitan guardar la pérdida no esperada. ¿Cómo defines pérdida no esperada? Pues, depende del regulador. Usualmente lo que hacen es ponerles condiciones a lo que es el área de acá, que es la probabilidad de que tu pérdida sea por encima de la pérdida no esperada. Entonces, medidas comunes es el Value at Risk, el VAR, al 99%, 99.9%, o otras medidas, ¿no? Unas que sean más coherentes. Pero, esto son condiciones normales. Esto el banco ya lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que pasa en una prueba de estrés? En una prueba de estrés, necesitas conocer la distribución en una situación adversa, ¿no? Y, usualmente, esperas que la distribución, pues, se modifique, esperas que aumente tu pérdida esperada y esperas que aumente el capital que tengas que guardar, ¿no? Algo curioso es que, como esperas que cambie la distribución, no necesariamente la pérdida no esperada va a aumentar, porque necesitas ver si la nueva distribución de pérdida, de hecho, tiene la cola más corta o más larga. No es un problema trivial que atacar. Este es un ejemplo de una fórmula de cómo se calcula la pérdida esperada en ciertos portafolios comerciales, mayormente. La referencia número 6 es una referencia a Basilea, donde ellos comentan que, por unidad de exposición, la pérdida esperada tiene que ser la probabilidad de incumplimiento por el porcentaje de pérdida que vas a incurrir, dado que el incumplimiento pasa. Usualmente, como esta fórmula lo que representa es una probabilidad total, ¿no? Donde el evento de pérdida pasa si la probabilidad, si la persona o quien recibe el préstamo no paga, la probabilidad de que no pague por cuánto vas a perder en porcentaje, más la probabilidad de que no, la probabilidad de que sí pague y cuánto vas a perder, pero si paga, pues no pierdes. Entonces, la pérdida aquí es cero y te quedas con esta expresión. Usualmente, lo que hacemos, se hace en el stress testing, en las pruebas de stress, es que, oh, sí, voy a estar usando mucho inglés. Uno tiene que buscar la relación entre factores econométricos o factores externos con cada uno de los elementos en las fórmulas y ver cuándo se aplica y cuándo no aplica. Y, por lo general, se tiende a ver cuáles son los efectos en el estrés de la probabilidad de incumplimiento porque se ha observado que, conforme pasa el tiempo, cuando las condiciones económicas son adversas, pues la gente tiende a incumplir más o las empresas tienden a incumplir más. Y el ejemplo que voy a dar en el resto de la plática se trata de cómo estresar la probabilidad de incumplimiento. Menciono que los reguladores presentan o quieren conocer la situación del sector bancario durante escenarios adversos. Entonces, ellos lo que hacen es, ya sea que ellos liberan escenarios econométricos que consideran, que no les gustaría ver, que consideran que son muy adversos, pero que son plausibles. Entonces, van a liberar ciertos distintos escenarios y quieren ver que tú les recopilas, quieren recopilar información de los bancos individuales y quieren que tú hagas un ejercicio de pruebas a estrés con esos escenarios. O van a describir los escenarios y tú como banco tienes que generarlos. Depende del ejercicio. Este es un ejemplo del Fondo Monetario Internacional donde en el 2020 tienen los, estamos hablando del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. Tienen las últimas dos observaciones, es en el 2019, en el 2020 y a partir del 2021 están, te estiman cuáles van a ser los valores de estos, de estas variables econométricas bajo tres distintos escenarios. Te hacen una descripción de los escenarios que uno va a ser más adverso que otro, otro puede ser esto de más, menos severo o la severidad puede tardar más o menos. Van a ser una descripción detallada de estos escenarios. Tú lo que tienes que hacer es encontrar una relación entre lo que es las variables econométricas y ciertos elementos de la distribución de pérdida, como es la prueba de incumplimiento, para poder realizar las pruebas a estrés. Ahora, ¿cómo vamos a presentar el, cómo vamos a estresar la probabilidad de incumplimiento? Entonces, BasiCheck en el, en el, en el modelo que vamos a, que voy a exponer hoy, BasiCheck asume que el, que una empresa, vamos a decir, una empresa no te paga porque no tiene dinero. Entonces, la probabilidad de que incumpla es, es la misma que la probabilidad de que no tenga, que su capital sea muy bajo. Entonces, si modelas el, el, el capital como un, como solamente hacen con los modelos de los precios de las acciones, como en un movimiento browniano geométrico. Entonces, el, que, que esta, que esta, que esta, que este capital a tiempo T, en A subíndice I, sea menor a una, sea menor a una, sea bajo menor a una constante B. Esto se traduce en, en la probabilidad de una normal que está aquí involucrada, ¿no? En el, en la ecuación número uno. Entonces, como hay una probabilidad de una normal, ahí BasiCheck dice, Bueno, vamos a asumir que esta, que este riesgo, que esta variable normal, se puede descomponer en dos partes. En una parte idiosincrática y en una parte sistemática. Idiosincrática solamente quiere decir que es un, 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 el riesgo propio de esta empresa, o de las empresas que son de este estilo, de esta empresa que estoy observando, la empresa número I, tienen, tienen su propio riesgo, ¿no? Ellos pueden, eh, pagarte o no pagarte, por, por cuestiones de, 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 de ese, de ese mismo sector. Pero, existe un, un, un riesgo que gobierna, que es común en, en todas, un riesgo sistemático. Y este es el riesgo, este riesgo sistemático es el que vamos a querer modelar y predecir después. Porque ahí vamos a poder, eh, relacionar las variables econométricas a un modelo sistemático. Porque las variables econométricas se espera que afecten a todas las, las, las empresas. No solamente sean individuales. Entonces, como que, uno puede pensar que tiene ese tiempo. Entonces, la correlación Rho es, eh, más o menos que elástico, es el, 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 eh, o que, es, que elástico, que, 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 que correlacionado está el, el riesgo de esta empresa, a la probabilidad que esta empresa no te pague, a, el, al, 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 al riesgo sistémico o al riesgo de, inherente de este sector. Esto es lo que plantea el modelo base check, pero esto es para la probabilidad de, de incumplimiento. Ahora, cuando tú tienes un, 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 cuando tu modelo contempla un, 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 una matriz de transición, en la probabilidad de incumplimiento, solamente está referada, reflejada en la última columna. Estas son las, la columna D, es la, son las probabilidades de incumplimiento para cada uno de los, eh, en, 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 es, para una empresa que tiene un estado en su, en, 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 en A, en triple A, en doble A, en A, y, y, y subsecuente. Entonces, cada, cada rating, eh, ¿cómo se dice? Cada rating tiene, 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 eh, trata de medir la calidad de una empresa, que, las empresas de mayor calidad van a tener una, una probabilidad de, 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 de no pagarte muy baja y empresas de baja calidad, como son las Cs o las Bs, van a tener una probabilidad de no pagarte muy alta. Son empresas más riesgosas. Entonces, eh, cuando tú estresas o predices o estresas la probabilidad de incumplimiento, como estas pertenecen a una, a un modelo de matriz de transición, eh, eh, esperas afectar el resto de las transiciones, de las probabilidades, porque necesitas que sumen uno. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, si tienes una, eh, el, el, el estado a tiempo T de, de una empresa va a ser modelado por la cadena de Markov, va a ser no homogéneo. Eh, necesitamos que no sea, que sea no homogénea, porque necesitamos asumir que en tiempos benignos, la, 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 la matriz de transición va a cambiar, la probabilidad de, 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 de incumplimiento tiene que cambiar, entonces toda la matriz tiene que cambiar. Entonces, la, la, la vamos a modelar con, 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 como una cadena de Markov no homogénea y conocemos los N periodos, o sea, tenemos información de estas empresas, de este portafolio, eh, por, por N años, o N trimestres, o N semestres. Entonces, como tenemos información, eh, vamos a tener acceso a todas estas matrices, N veces. Bueno, mayúscula, N mayúscula. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, para tiempos futuros, para tiempos después de la última observación, eh, capital, eh, N mayúscula, queremos estimar las patrices de transición. Eh, también queremos, eh, que estas matrices de transición estén relacionadas a las variables econométricas. Y lo que haremos es usar el modelo de base check para, para, para estresar las, 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 las columnas, la columna de la derecha, y necesitamos una manera de cómo actualizar el resto de la matriz de transición. ¿Cómo hacemos esto? Eh, el, la actualización de la transición, de, 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 de la matriz de transición, se va a hacer con una metodología llamada traslación de la matriz de transición en espacio normal. Eh, esto quiere decir que, eh, si tienes una matriz de transición P, cualquiera, eh, y tienes un, un, una, un, un valor real y un, una constante positiva de correlación. La matriz trasladada es, se da por, 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 en cada elemento se da de la, de la siguiente manera. Las, las fórmulas parecen, eh, phi en este caso es la distribución normal, estándar, y la phi inversa es la inversa de la distribución normal, estándar. Entonces, esas fórmulas parecen muy, muy, innecesariamente complicadas, pero voy a, voy a explicar ahorita qué es lo que significa. Entonces, eh, no, es, es fácil ver que lo que, lo que, lo que, imaginemos que esta matriz, la matriz de la parte de arriba, es la matriz P, y, la matriz de abajo, es la misma matriz P, pero la estoy viendo en el espacio normal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada, eh, cuadrito que yo tengo, ahora sí voy a usar esta, las anotaciones. Cada cuadrito, corresponde a un, a una cubeta, es decir, a un, a un, a un intervalo. Entonces, si yo aplico aquí, en este intervalo, la, la normal, que quiere decir que a esto le resto la, que al, que al intervalo superior le resto la, el, la, el intervalo inferior, es al revés. El intervalo, sí, la cota superior, le resto la cota inferior, pero aplicada a la normal, eh, estándar, entonces, esa área va a corresponder con, con la matriz de arriba. Y así lo hago con todos. Este, este intervalo, si aplico la normal estándar, o la probabilidad de que una normal estándar esté dentro de este intervalo, va a corresponder a 8%. Y así sucesivamente con todos. Entonces, esta, estas dos matrices, en realidad, me están dando la misma información. Hasta ahorita no he trasladado la matriz. Solamente he reescrito la matriz original, en términos de, de, de su, en espacio normal, que es, en estos intervalos. Y, para trasladarla, solo tengo que, en, 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 ya en el espacio normal, ya puedo mover las, 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 este, las cotas superiores e inferiores, agregándole cualquier valor z, multiplicado por el ron. Y cuando yo regrese, va a, a, a hacer una matriz de transición que suma uno por un ron. Entonces, si bien no puedo modificar la matriz de transición de manera directa, por, porque cuando le sume o le reste algo, tiene que sumar uno, y ya no va a dejar de sumar uno, puedo hacer modificaciones aritméticas en, en el espacio normal. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Originalmente tú tendrías, eh, lo que es la, 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 lo que sería la parte, vamos a decir, la parte sombreada. Originalmente tendrías esta, esta representación de un renglón, por las áreas. Las áreas representarían el, el renglón de la columna, bueno, de cualquier columna. Fíjate en un renglón, y las áreas de esta curva, van a representar esas, esos valores. Ahora, cuando mueves los, los, los límites de las, de las, cubetas, de los límites superiores e inferiores, vas a, y regresas, vas a tener unas áreas distintas. Esas áreas distintas, son los cambios en la probabilidad de, en las probabilidades de transición. Eh, entonces, paso número uno. Eh, escogemos una correlación en Rho, eh, la fijamos, no vamos a, tiene que ser en tercero y uno. Tiene que ser en tercero y uno. Y, eh, con la información a tiempo N, vamos a calcular una matriz de transición promedio. Pongo entre comunidades promedio porque, eh, podrías hacer el promedio de una matriz de transición, y divide para cuántos números, y, en teoría, debería de, darte una matriz de transición. ¿Qué tan buena o representativa? Depende de ti, depende de tu, esto, depende de tu portafolio, y de, de tus datos observados. Eh, también puedes, en vez de calcular una matriz promedio, puedes calcular, asumir que la, que la cadena de Markov es homogénea, y calcular la matriz de transición homogénea, que te, que, que correspondería a ese, el, a los datos observados. Y esa, usarla como, como matriz promedio, y esa es la que vas a trasladar. Pero bueno, ya tienes una matriz promedio, y, eh, vas a calcular, en cada periodo, por cada periodo tienes una matriz de transición observada. Eh, y también, y la, y, y esa se va, va a cambiar en cada periodo. Y, también tienes una matriz de transición, en, promedio. Entonces, si haces, eh, una traslación, de, de la matriz promedio, eh, y haces una suma de cuadrados ponderada, esta es la suma, una suma de cuadrados ponderada, entonces, puedes minimizar esa suma de cuadrados, y encontrar el, el valor zeta que minimiza esa suma de cuadrados. Eh, la ponderación aquí se está haciendo, eh, para darle mayor peso, a las, a las transiciones que tienen, un mayor número de, de volumen. Es decir, que, si tienes una transición con pocos, con pocos datos observados ahí, pues, esa transición no, no, no tiene tanto peso en la optimización, como en, como transiciones que tienen, más, más números de observaciones. Eh, ahora, esto, esta, esta, este vector zeta, zeta 1, zeta 2, zeta 3, hasta zeta n, va a depender del valor de Rho. Entonces, ¿cómo escoges un valor de Rho? Eh, en, si estamos usando el modelo de base check, entonces, esperamos, que la varianza de este, de este vector zeta 1, zeta n, o, la varianza muestral, sea cercana a 1. Entonces, eh, parte de esta, de esta, de esta optimización, necesitarías escoger un Rho, tal que, al minimizar todos, al hacer toda esta minimización, el vector tenga una varianza aproximada a 1. Entonces, ya tenemos, el, un vector de zeta 1, zeta n, que, 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 que observamos. Este vector latente, es una variable latente, a la cual, eh, queremos, eh, relacionarla con las matrices, eh, con las variables econométricas. ¿Cómo lo vas a relacionar? Bueno, eh, con técnicas de series de tiempo, con técnicas de regresión, eh, tienes que ser inventivo, ¿no? Entonces, una vez que tengas esta relación, eh, ya puedes predecir nuevos valores de, de zeta, en los, en los valores que te están dando en tus escenarios econométricos. Entonces, esos zetas que tienes al, al, ya predichos, son, eh, zetas que representan, eh, valores de un mercado estresado. Y con eso, podemos, eh, estimar, eh, con eso y la matriz por medio, podemos estimar las, eh, matrices de transición futuras, de, dentro del mercado estresado. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, una vez con las matrices de transición estimadas, calcular el, los volúmenes del, o el, la distribución de los volúmenes en, de tu portafolio en el futuro, es, es, ir, ir multiplicando tus matrices, por los, los últimos volúmenes observados. Esto es un ejemplo de cómo, se ve el, 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 el valor de zeta, en, en unos datos, en, en un paper que, que explican en, todo el, todo el método. Eh, podemos ver cómo, el, el valor de zeta, está, altamente correlacionado con, eh, situaciones económicas que vayan pasando. La crisis de los, de los noventas, cómo en los, eh, bueno, crisis de los noventas, noventa y uno, y cómo el, el, la economía empezó a mejorar a partir de los noventa y tres, noventa y cuatro, eso. Bueno, al menos en, Estados Unidos, no en México. Eh, entonces, lo, el método que describí ahorita, eh, te ayudaría a conocer estos valores, zeta uno, zeta dos, zeta tres, y suponiendo que ya observaste todo esto, podrías, eh, estimar el resto de esta serie, eh, usando, eh, tus, tus escenarios econométricos, si ya tienes esta relación establecida. Y, ya. Vamos a, un, un poco de unas notas de, de este modelo. Observaciones, desventajas, ventajas y desventajas. Eh, la, la primera ventaja que, que uno tiene, sobre todo, cuando quiere ajustar, eh, hacer pruebas de, de, de estrés, es que en, en pruebas de estrés, lo que, lo que, lo que asumes que pasa, es que el mercado entra en un ciclo, tiene un, tiene un ciclo de, de, de estrés, no estrés, ¿no? De que el mercado está, está bien, y luego no está bien, y luego está bien, no está bien. Entonces, esta, este, este ciclo económico, eh, un poco asume que eventualmente, que aunque estemos bien, eventualmente llegaremos hasta mal, eh, pero, como que a la gente, o a los reguladores, les gusta, eh, asumir este ciclo, y les gusta que a veces tengas, un modelo con alta ciclicalidad, y a veces que no tengas un modelo con alta ciclicalidad. Entonces, al menos este modelo, puede llegar a ser cíclico, si eso es lo que, si eso es lo que observas. Eh, eh, es una implementación rápida y actual, y no computacionalmente costosa, en el sentido de que una vez que tengas las, las estimaciones, eh, multiplicar matrices de transición por, por, por simples vectores, es, es muy fácil de, de producir, eh, analizar. Eh, una, una desventaja y ventaja, es que, eh, como estás, con un parámetro, estás moviendo toda una matriz, un valor real está moviendo toda una matriz, entonces, está asumiendo que, eh, eh, la forma en que se distribuyen los riesgos, con mayor peso, hacia, hacia el incumplimiento, o menor peso hacia el incumplimiento, está siendo movido, por todas, eh, las dimensiones, las está moviendo un solo real, y hay veces que sería, no está considerando que, que distintos, eh, estados de la matriz, pueden reaccionar, de hecho, a una manera opuesta al mercado. Eh, entonces, esa es una desventaja, pero una ventaja es que, si bien, esto es lo que pasa actualmente, con el modelo que acabo de mostrar, en vez de, si, en vez de calcular un, un, un vector por toda la matriz, y calculas un vector por cada renglón, entonces, puedes, eh, tener, distintas, eh, relaciones. Tienes que ajustar más datos, y ajustar más parámetros, pero pues, es posible hacerlo. Eh, se espera que los renglones sean unimodales, porque estamos asumiendo esta normalidad. Si tienes un renglón que, que tiene dos modas, entonces, ya, eh, empiezas a sospechar, a sospechar de la, de, sospechas de todo. Bueno, sospechas de los supuestos. Eh, funciona mejor con matrices de transición, con muchos estados, y es, pero esto exige una mayor cantidad de datos. Pues sí, necesito, si, si tienes un matriz con dos estados, la verdad es que no, 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 no se ve muy bien, pero si tienes más estados, como que la, la, la campana se puede observar mejor, pero eso pide que, que tu matriz necesites un mayor portafolio. Porque si, si no tienes, eh, en, transiciones, que con pocos volúmenes, son, son muy volátiles, muy, muy poco parecidos. Eh, pues yo creo que eso es todo. Estas son las referencias. Eh, muy bonitas las, eh, las lecturas, se las recomiendo, espero que les haya gustado. Eh, gracias por la invitación. Que tengan bonito día. que la invitación. Gracias. 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 Gracias.